La verdad que estamos muy felices porque mujeres con discapacidad de diferentes partes de Latinoamérica nos vamos a encontrar para poner en común nuestras voces, nuestros recorridos, nuestras trayectorias, lo que seguimos necesitando, las faltas de acceso que nos siguen ocurriendo y que el denominador común nos atraviesa y no tiene que ver solamente con lo que pasa en Argentina o lo que pasa en tal o cual país, sino que nos recorre y por eso decidimos ilvanar. Van a haber voces de México, de Uruguay, de Chile, mujeres con discapacidad de El Salvador, de Perú y de Argentina. A mí me toca representar a Argentina junto con otra compañera, Verónica González. Así que, bueno, vamos a estar un poco haciendo de alguna manera un balance entre las normativas y las posibilidades de acceso que tenemos, también pudiendo decir las diferencias que hay entre lo urbano y lo rural, entre las diferentes situaciones que tienen que ver con los accesos sociales, también, a haber podido estudiar o trabajar o tener una voz con participación política. Bueno, esto lo organiza la conferencia permanente de partidos políticos de América Latina y del Caribe, que tiene una comisión de discapacidad y que este 8M no queremos estar ajenas, sino justamente poder poner la voz de las mujeres con discapacidad y la conferencia se llama Mujeres con Discapacidad como Sujeto Político, que también es una interseccionalidad que hay un debate dentro del feminismo, porque es necesario también poder hablar dentro de los feminismos si se contempla o no a las mujeres con discapacidad. Así que, bueno, es una ardua tarea que tenemos mañana de 13 a 15 horas. De manera virtual se pueden inscribir al correo electrónico discapacidadsantafee.gmail.com Ahí se les va a enviar después el link de acceso. ¿La participación es libre? ¿Puede inscribirse a este mail? Cualquier persona interesada en poder trabajar estos temas, en poder escucharnos, en poder opinar, en poder entrar en conversación con la realidad latinoamericana de las mujeres con discapacidad, bienvenido sea o bienvenida para poder estar en este encuentro.